Bueno, estamos en un tren de alujo Nos acaban de servir esto Pero esto se mueve más que la hostia Tren, madre mía, no se mueve por la noche este tren Está en el barco pirata Pero bueno, tampoco es que lo limpio mucho Pero bueno, voy a dormir Pedazo de té Joder macho, esto se va a caer Me cago en Me hace que vaya a descarrilar Con una cara de Sobao De Sobaos Martínez Falta pues eso, unos 50 o 40 minutos para llegar a Kif Comemos el paisaje, es muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!